Un amigo, un aplauso para el Pablo López Es un privilegio para ustedes estar disfrutando de una de las grandes bandas del futuro de nuestro rock hoy en día, acá Así que disfrútenlo, gracias Marilena de Ciencias Vamos a ver qué pasa Quiero que salgan Un poquitito, no tanto, no tanto porque vecinos y no hay nada que pasar, pero bueno, un poquitito ¡Vamos! 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 ¡Vamos!